Beatriz Marbella Corellas Ias nació en la ciudad de Caborca, Sonora el 14 de septiembre de 1988. Obtiene su gran oportunidad en la música profesional a la edad de 17 años cuando después de realizar Castile logró ser seleccionada del reality show musical La Academia de Televisión Azteca en su quinta generación. Marbella siempre destacó por su potente voz, sensualidad, belleza y su fuerte personalidad, amada y odiada por ser una chica honesta y decir la verdad tal cual sentía. En el primer concierto interpretó el tema «Hay amor» de la cantante Ana Gabriel junto a su compañera Isabel, logrando obtener buenas críticas. Posteriormente en el tercer concierto y durante la interpretación del tema «Mírame a los ojos», la actriz y crítica Lolita Cortés interrumpió la canción en vivo, argumentando que era un tema para explotarse. Que sus compañeros en el ensamble de baile se destacaban más, y ella simplemente estaba Aris. Finalmente se convirtió en la primera alumna en toda la historia del reality a la que le sucedía. El público y profesores se manifestaron en desacuerdo por la interrupción. No obstante, la falta de micrófonos les impidió hablar y expresar su opinión públicamente. Sin embargo, en el siguiente concierto Marbella enfrentó a los críticos y con su interpretación del tema. Sin él, logró ser considerada la mejor interpretación desde que el programa había comenzado. Los críticos comentaron lo siguiente. Cantaste como una aplanadora. Creo que demostraste por qué estás acá. Lección bien aprendida Marbella. Te felicito. Creo que has hecho una gran canción. Creo que tienes, como lo dije, una gran voz. Una gran noche. Muchas gracias Marbella. Marbella. Eh no. No puedo decir nada. Es una cuestión que por mucho no solo es lo mejor de la noche. Es lo mejor desde que este programa empezó. ¡Guau! Felicidades. Ante la sorpresa de los críticos y el público. Fue expulsada en el décimo primer concierto. Con la interpretación de, si quieres verme llorar. Posteriormente regresa en el décimo tercer concierto por petición de los cuatro críticos. Incluida la cantante Regina Orozco. Quienes consideraban que su voz hacía falta en el programa. Logrando así ser la última exalumna en ingresar. Lolita Cortés mencionó, yo creo que la voz que no tenía que haber salido, y que tiene que estar ahí, es Marbella. Por otro lado se realizaron algunos mini conciertos denominados, el reto, transmitido todos los miércoles, en el que se presentaban el mejor y el peor alumno de la semana según los profesores. Marbella se convirtió en la mejor alumna en una ocasión e interpretó junto a Yajir el tema, amigo, del cantante brasileño Roberto Carlos. En una segunda ocasión asistió como cantante invitada. Durante esta generación, la producción realizó dos conciertos masivos, donde los alumnos cantaban en sus estados natales. Marbella en las dos ocasiones logró ser la alumna que obtuvo mayor asistencia. En el primer concierto con alrededor de 20.000 personas, y el segundo concierto en la Plaza Monumental de Magdalena de Quino, acudieron casi 30.000 personas. En estos conciertos fue amadrinada por Toñita. Regresada de la primera generación, Marbella logró convertirse en finalista, siendo, si te vas, el sauce y la palma, y griega, lagrimas y lluvia. Sus últimas interpretaciones en el programa, finalmente obtuvo el tercer lugar de la competencia. Un premio económico de 500.000 pesos, así como un contrato discográfico con la compañía Warner Music, a principios de 2007. Lanza su primera producción discográfica como solista, titulada Mírame, la cual incluye 16 temas que fueron interpretados por ella en la Academia de Contrabando. Sin él, qué bello, ojos así, mírame, es demasiado tarde, como la flor, si quieres verme llorar, mi problema, inocente pobre amiga, no me queda más, culpable o inocente, el dolor de tu presencia. El chico del apartamento 512. Candela, y griega, échame a mí la culpa. Dichos temas también fueron incluidos en un DVD con las presentaciones del programa. El álbum recibió buena aceptación y tuvo un éxito moderado en México tras vender más de 30.000 copias, y situar esta producción dentro del top 50 de los discos más vendidos del país, según datos de Amprofond. Y... ...